Yo espero que te guste la sorpresa, admiro la fuerza y las ganas de poder llegar entre mi viejo, como más tú, vamos a estar siempre que podamos, alentándote, y una anécdota que puedo contar de Martín es que el año pasado entrenó y se preparó hace 8 meses para ir hasta el Martín y lamentablemente perdió el avión y corrió sin dormir. Bueno, seguramente Martín se los va a poder contar mejor. Un beso, te amo. Martín, yo venía a desearte suerte por todos los logros que conseguiste y por las carreras que vienen adelante. Te amo.